Daniel, buen día. Muy buenos días, con muchísimo gusto. Durmiendo con el enemigo, como la película, la familia de una nena abusada convive con el supuesto abusador. El imputado es el portero del edificio donde reside la familia que lo denunció. Acusan al consorcio de proteger al acusado. Hablan de un vacío legal. En breve va a juicio. Las penas son de 10 años, puede ser un poco menos, pero promedio por esa causa. Smith pidió que Cristina dé un paso al costado. La CGT se suma a la interna del Partido Justicialista. Y uno de sus principales triunviros de la Central Obrera aclaró que no votaría a Unidad Ciudadana. Sí lo haría, dijo por Florencio Randazzo. Y señaló que es un hombre que tiene el valor de cumplir con la palabra empeñada. Divide y reinará, dicen los de Cambiemos. Mar Chiquita. No se cumplió el vaticinio de una crecida histórica. Se advertía meses atrás sobre que la laguna podía llegar a igualar en agosto su máximo nivel. Pero el pico de agua ya pasó. La localidad de Miramar no sufrió neundaciones. Y ya planifica con alivio su próxima temporada de verano. Arrebatadores. 11 imputados por enajenar 2 hectáreas de terrenos del Club Las Rosas. El predio vuelve a la institución. Pagando cifras millonarias cada uno de los implicados mantiene su libertad condicional. Entre los implicados hay 2 funcionarios, 2 escribanos. Y bueno, esto es lo que se denomina habitualmente ladrones de guantes blancos. Tragedia en el sur. En Río Cuarto, padre e hijo murieron al chocar de frente contra un camión. Las víctimas iban en la mota y el conductor intentó sobrepasar un camión. Otro camión que venía de frente los impactó. Una de las víctimas tenía 13 años. Su padre 37. Y lamentablemente fallecieron. Científicos siguen con la toma del Ministerio de Ciencia de Buenos Aires. Son 400 becarios del CONICET que reclaman una propuesta por el mismo salario y con estabilidad laboral. También hubo asambleas en Córdoba donde se pidió una movilización nacional para esta semana. Y seguimos con otro título más. Sobre llovido mojado. El Caribe espera el huracán María. Será más devastador que Ima. Por Puerto Rico pasaría mañana. Intensidad 4. En estas horas ha devastado la pequeña isla de Dominica. Ya llegó a 5. Ya llegó a 5. Está en esta hora. La información es minuto a minuto. Y el último título, allanan la sede de Les Mata en Buenos Aires. Por el fantate de 300 millones de pesos en la obra social. El jefe de la seccional Junín, enfrentado con el secretario general que se llama Ricardo Piñanelli, uno de los gordes, lo denunció por corrupción. ¿Y cuál es el punto? El punto es que ya le pasó algo parecido al caballo Suárez. Caballo Suárez. Que está preso justamente por una situación similar en el sindicato que él lidera. Y un título más. Hackearon el programa Ccleaner. Más de 2 millones de usuarios en todo el mundo fueron afectados. La plataforma es la que optimiza el rendimiento de los equipos. También se usa en los celulares. Y a través de la eliminación de archivos innecesarios se logra una mayor velocidad dentro de los aparatos. En Argentina se calcula que 56 mil computadoras fueron afectadas. Más de 3 millones de usuarios durante el mundo fueron afectados, pero...